Hola y bienvenidos a un nuevo vlog. Tengo unas pintas muy bellas como suelo tener. Ya después me arreglaré y voy con mi pijama de Alicia en el País de las Maravillas. Y es que acabo de volver a casa de mis padres que voy a estar aquí un par de semanas y voy a aprovechar, ya que tengo ahora mismo aquí el 90% de mi ropa está aquí en esta habitación. He pensado que voy a hacer una gran criba de ropa, voy a hacer una limpieza, me voy a deshacer de las cosas que no me pongo, que no me están bien o que ya están muy usadas. Y voy a seguir el método con Mari que está muy de moda. Yo no me he leído el libro pero he visto un montón, vaya pelos, un montón de vídeos de Youtube así que lo voy a intentar hacer yo también. Aprovechando además que tengo aquí que deshacer la maleta y que todavía aquí está la ropa colgada en los armarios, la ropa de invierno, sí, porque hace mucho que no estaba aquí, pues voy a aprovechar para hacerlo. Y, bueno, ahí veis mis peluches. Uuuu, aquí. Que nada, pues, nada, que os invito a que lo hagáis conmigo, vamos a ver cómo es el proceso. No sé si me dará tiempo hacerlo y todo porque es muchísimo lo que tengo que hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Me da bastante estrés pensar que tengo que ordenar todo esto. Pues bueno, esta es toda mi ropa. De momento me deseché de esas tres bolsas que no sé si se aprecia, pero hay bastantes cosas y todavía me queda todo esto. Empecé a ordenar algunas cosillas en el armario, por ejemplo, y empecé a colgar algo. Y los cajones, pero esto todavía lo tengo que poner mejor. Y, uff, que me queda tanto. Madre mía. Llevo como dos horas y media o algo así heredando y descartando ropa. Y lo que me queda. Se está tomando más de lo que yo pensaba. Ay, así va la cosa. Todavía me queda un montón, pero mira, son las dos y media. Me voy a dar un pequeño break y voy a comer algo porque... ¡Uff! ¡Queda muchísimo! Este es el menú de hoy. Esto es... Me lo he puesto todo en un solo plato. Un poquito de ensalada, que nada más que lleva hojas de varios brotes tiernos. Se llama con frutos secos de ensalada. Y esto es arroz con tomate y atún. Y voy a comer. Ya va quedando menos. Solo queda lo que está aquí. Y aquí os iba a enseñar cómo estoy poniendo las medias de invierno. Que están aquí dobladas en el... De la moda esta de... O sea, del modo este que dice maricondo. Y las he puesto en la tapa de una caja. Y esto va a ir todo debajo de la cama donde tengo la ropa de invierno. Os lo voy a enseñar cómo va quedando. Esto es lo que hay debajo de la cama. Donde va la ropa de cama. Abrigo y corséis. Me he vestido, porque no estaba vestida, llevaba todo el día en pijama. Y me he peinado un poquito. Y nada, llevo un vestido bastante simple. Y vengo a hacer un poquito de compras. Y necesito hacerme con alguna que otra cosilla. Que ahora haciendo la limpieza de armario me doy cuenta que hay cosas que me faltan. Y he venido a Arcevia Factory. Que os lo recomiendo mucho si estáis por la zona, porque tiene muy buenas puertas. Así que nada. Ya de vuelta en el coche y han caído varias cosas. Es unos zapatos de maripá. Que bueno, os lo enseño, pero hoy los voy a estrenar. Así que son estos. Están a 23 sabos. Una camiseta básica. ¿Qué más me ha hecho? Calcetines. Pinkies de estos que están súper bien. Valen 3 pares a 4 euros. En lefties. Que no lo había dicho. Y lo demás me lo vais a ver esta noche. Así que luego lo enseño. Voy sin maquillar porque me voy a hacer las cejas. Que me las hago al hilo. Me las voy a hacer una chica que las ve súper bien. Y os voy a enseñar este delante y lo voy a enseñar luego. Después. Este es el logo. No sé cómo se verá. Por aquí tengo una pequeña calva. Y aquí también. Pero es que no me ven hacer pelos. Que la gente me suele decir que tengo las cejas muy diferentes. Y es porque como no me las maquille, se me ven diferentes. Sí o sí. Porque tengo calvas ahí. De una pequeña cicatriz. Así que no hay manera de que me quedan siempre iguales. Y me las tengo que pintar rellenar los huecos. Pero bueno, así como... Que a mí me gusta mucho cómo quedan al hilo. Quedan súper naturales y súper definidas. Y nada. Ya para casa. Otro día. Y nada. Se me... Ayer se me echó el tiempo encima. Ya que tarde como siempre. Así que no pude poner, pararme a grabar el look. Pero no importa porque esta noche me voy a poner el mismo outfit de ayer. Sí. Porque aquí una... Pues lo que tiene que repite looks. Y bueno, ahora tengo que ir al centro. Así que me voy a arreglar. Me voy a maquillar. Y os quería enseñar el antes. Y ahora grabo como es el después. ¡Tarán! Se nota el cambio. Llevo un ahumado suave. Un tono marrón. Y luego no llevo mucho maquillaje. Porque hace tanto calor. Que se me echó base. Voy a empezar como a sudar como un pollito. Y no queremos. Camiseta nueva. De Lefty's. Y nada. Un vaquero pirata. Y unos chacones. Tengo que hacer unas gestiones al centro. Y luego sí que sí. Voy a terminar de organizar toda la ropa. Porque todavía no he terminado. Es que me está llevando muchísimo tiempo. Porque quiero que quede todo perfecto. Y bueno. A ver si grabo un poquillo por el centro. Ahora que llevo conmigo. Esta es la plaza española de los monumentos más bonitos de Sevilla. Más famosa. Por esta parte de aquí corre agua. Y puedes aquí ir a la barquita y dar la vuelta por aquí. Está muy chulo. Qué bonito. Mi Sevilla. Por fin. Por fin. He terminado de guardar la ropa. No está 100% perfecta como me gustaría. Pero os la voy a enseñar ya. Para que os hagas una idea. Y porque me ha costado mucho. Ha sido. Llevo dos días súper intensos de ordenar ropa. Que ha sido. O sea. Mi vida se ha basado en ordenar la ropa. Vamos a ello. La ropa colgada. Que no tiene mucha historia. Pero si abrimos los cajones. Podemos ver como está todo doblado. Se ve perfectamente. Con un solo vistazo lo que hay. En este caso es pantalones y pañuelos. Aquí hay shorts. Faldas, pantalón y faldas. Sí. Tengo muchas faldas negras. Me he dado cuenta. Solo una blanca. Pijamas y pantalones de entrenar. Que no tengo muchos. Camisetas. Sudaderas de entretiempo. Uy, esto lo tengo que doblar bien. Más camisetas. Y más camisetas. Bueno, la ropa interior así rápidamente. Los sujetadores van así. Calcetines. Y lo que son las braquitas las tengo todas a lavar. Y debajo de la cama tengo... Y debajo de la cama tengo... ¡Ay! Toda la ropa de invierno. Ropa de cama. Abrigo. Jerseys. Sudaderas de invierno. Pijamas de invierno. Y bufandas. Y aquí van las medias de invierno. Me tocaría ponerme ahora con los libros y los papeles porque también tengo muchos. No me entran en la estantería. Pero vamos a dejarlo para otro día porque necesito descansar un poquito de mover tantas cosas. Y porque tengo que hacer la maleta. Sí, acabo de deshacer la maleta y tengo que volver a hacerla aunque esto va a ser solamente para un fin de semana. Así que no me voy a llevar muchas cosas. Va a ser una cosa muy sencilla. Estoy aprendiendo cada vez a llevar menos cosas en la maleta porque luego se pasa mal cargando y luego hacer y deshacer maleta me dio un poco hasta aquí. Así que voy a hacer la maleta para un fin de semana y enseño cómo ha quedado. Maleta que he hecho de verdad, de verdad en nada. Ha tardado como unos 10 minutos en hacerla. Aquí tengo los modelitos que me voy a poner. Este fin de semana. La ropa interior y los bikinis. La bolsa para la piscina. Aquí llevo el tema de cremas que las he metido en gel, champú y tal. En vez de traer el bote grande los he metido en botes pequeñitos de estos de para viajes. Que yo creo que es súper útil. Aquí tengo, bueno, la crema de la piscina. Y así. El secador, las planchas y el cepillo. Y aquí llevo el maquillaje que está... O sea, tengo este necesito tan grande pero me sobra un montón de espacio. Luego me faltará meter las chanclas que llevo ahora. Y las sandalias que son las que me voy a poner directamente. Y nada, esta es mi maleta del fin de semana. Este es el mono que me compré, que enseñé que es de lefties. Ahora enseño otro ángulo. Y nada, ahora empieza mi fin de semana que me voy a ir un poco en plan de fin de rural, de escapada. Y me voy a dedicar a relajarme, a dormir mucho, a tumbarme en la piscina y a no hacer nada. Nada. Yo voy lectura, eso sí, quiero ponerme al día del libro que me estoy leyendo. Y poco más. Creo que no voy a grabar este fin de lo que sí que estaré algo presente por redes sociales. Así que si te apetece ver un poquito lo que hago, no te olvides de seguirme en Instagram, sobre todo. He enseñado cómo es el mono, que es muy bonito. Y por cierto, los pendientes también son de lefties. Vamos allá. Así que del mono no tiene nada de escote. No enseña nada por delante, pero bueno, por detrás sí que tiene... Hay una abertura, es entallado a la cintura y por abajo es falda pantalón. Es muy sencillito, pero yo creo que queda muy... Muy elegante. Cierro aquí ya este primer vlog desde Sevilla. Los dos anteriores fueron desde Londres y ya me habéis dicho que sí, que queréis que siga haciendo vlogs. No sé si aquí en Sevilla van a ser quizás tan interesantes como hay en Londres, pero las semanas que estoy aquí sí que voy a hacer cosas más del día a día que... Como ahora que he hecho el ordenar la ropa. O bueno, alguna otra cosilla que también creo que os puede interesar. Y me despido por ahora, la semana de... No sé cuándo subir este vlog, pero tendréis más porque en cuanto que hoy es viernes, es lunes, me pongo otra vez a grabar. Y por cierto, me he apuntado ya al gimnasio, que no lo había dicho, que hacía ya como un mes que no iba, ya era hora. Y vamos a ver si se van notando los progresos, porque estaba con la porción bikini un poco ahí y dejada de la mano de Dios. Y me despido ya, sí que sí, no doy nada más, no doy más vueltas, porque soy mucho de hablar y de hablar y de hablar y no decir nada. Que espero que os haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente. Y me callo ya. Mmm... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm...